Darle la bienvenida a todos y todas a la semana UNIPE virtual Federal 2021 y le voy a dar la palabra a Ana Pereira que la va a presentar a Marinés que es la nueva directora del Instituto Nacional de Formación Docente Marinés Abril de Volmer, conocida de la casa, amiga, muy querida y decirle simplemente que recogeremos comentarios y preguntas por el chat como decimos siempre, no está prohibido levantar la mano pero es más difícil en tantos rectángulos encontrar una mano entonces el chat suele funcionar bastante mejor Ana, todo tuyo y después ya ingresamos con Marinés Buenas tardes a todas y todos un gusto contar aquí con Marinés Volmer y con los colegas de su equipo Nora Solari y Estelia Soriano Marinés fue la fundadora del INFOD después de un arduo trabajo junto con el proceso de elaboración de la Ley de Educación Nacional del 2006 allí se decide la creación del Instituto Nacional de Formación Docente y junto a esa decisión y a ese trabajo intenso en el proceso de elaboración de la ley se toma la decisión que Marinés Volmer fuera la primera directora ejecutiva del Instituto por lo tanto es alguien que dejó unas marcas indelebles unas huellas que marcaron rumbo y que son piedras basales sobre las cuales esa institución se desarrolló hasta hoy y las vueltas de la vida aquí Marinés vuelve a retorno a su lugar como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente habiendo hecho un recorrido por la gestión con un altísimo grado de compromiso político siempre y de trabajo intenso en la lucha contra el condicionamiento social de los aprendizajes y tratando de que la igualdad educativa sea una realidad fue viceministra de la Nación fue directora general de escuelas de la provincia de Mendoza y es una compañera de ruta así que con esta caluroso bienvenida le damos la palabra Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Adrián buenas tardes a todas a todos, a todes realmente esta semana federal a la que nos ha invitado la UNIPE ha sido un muy buen muestrario para elegir lo que uno tiene más en sintonía y algunos, como en este caso mío nos toca contar nuestra experiencia en el INFOR una nueva experiencia porque la verdad es que la primera recién estaba sacando la cuenta que dentro de dos meses el INFOR va a cumplir 15 años 15 años ya, parece mentira es uno de los últimos organismos creados así con carácter nacional y federal y bueno, en estos 15 años evidentemente que ha generado un camino virtuoso de definiciones, de lineamientos, de normas sobre la formación docente marcos un marco que bueno, que hoy 15 años después requiere continuar con sus mejores prácticas con sus mejores regulaciones pero también hay que profundizarlo también hay que fortalecerlo hay que reponerle algunas cosas buenas que tenía y que otros gobiernos sacaron así que nuestra intención y esa es una de las razones personales por la cual instada por mi esposo después de muchos años de trabajo a recuperar esta pasión por la formación docente bueno, acá estamos queriendo contarles que la verdad es que hay mucho hecho en el INFOR y que se han constituido como le gusta decir a Ana en una suerte de piedras basales de la formación docente las etapas primeras que fueron etapas de institucionalización de formación de los equipos de alquiler de un lugar de generar las mesas federales de la educación superior generar el consejo consultivo que en eso estamos ahora como próximo paso a dar en este momento y bueno fueron comenzar a hacer los diseños curriculares y recuerdo siempre el nombre tan querido de Cristina Davini que fue la autora de nuestra resolución 24 del 2007 con la cual se sentó un precedente de ordenamiento muy importante porque veníamos de institutos con dos años con tres años y hasta con cuatro años y la ley había definido que la formación docente debía tener una carrera de cuatro años así que eso esa definición de los cuatro años causó una una provocó una serie de de cambios de nuevas aperturas de pensar nuevas formas extender la fundación la la formación significó incorporar nuevas materias la investigación incorporamos un modelo de práctica que se iniciaba en el primer año de trabajo de los alumnos es decir y eso tuvimos la suerte que en 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 el término de ocho años se fue fortaleciendo fue mejorando fue creciendo se fue desarrollando se ampliaron muchos los los horizontes de la formación docente bueno creo que esta nueva invitación del ministro Trota a sumarme al al infot implica una voluntad política de recuperar eso esa historia que por casualidad forma parte también de mi historia como funcionario y como como directora del infot en sus comienzos pero también este de fortalecer todo lo que está bien reponer lo que se sacó y agregar y diseñar todo esto nuevo que nos toca justamente como dice el título de la conferencia en los tiempos de pandemia hoy tenemos la situación del infot en tiempos de pandemia yo estuve revisando algunas de las investigaciones que se hicieron el año pasado para ver qué es lo que exactamente ha significado la pandemia en nuestras instituciones fundamentalmente no en todas las instituciones iba a decir fundamentalmente los niveles obligatorios porque es cierto que los más pequeños son los que han tenido más afectación de todos estos procesos y acudí por una cosa así de dar dos o tres datos nada más a la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que había hecho el año pasado alrededor de mayo junio Gabriela Díquer nuestra secretaria de evaluación del ministerio de educación para analizar qué es lo que estaba pasando ¿no? y ella menciona que hay tres certezas de estos tiempos de pandemia en primer lugar que la escuela no alcanza para resolver la desigualdad social al contrario a veces contribuye en lograr mayor desigualdad cuando no se hacen bien las cosas pero sin embargo sin escuela la desigualdad se va a seguir profundizando en segundo lugar dice la consecuencia de esta evaluación que las promesas del campo de la tecnología que una vez que se dieran de manera vacía iban a lograr cosas como milagrosas bueno no fueron tales la forma como la virtualidad se introdujo a nuestras escuelas fue una forma con prepotencia porque no había otra otra forma fue una alternativa no buscada sino puesta por la propia política como una alternativa de continuidad pedagógica y la tercera consecuencia y esto nos interesa mucho a nosotros desde la formación docente es que el trabajo de los docentes es insustituible porque le pone el valor del conocimiento especializado para conducir la enseñanza da la casualidad que poco tiempo después en el INFO se hace otra escuela a cargo de su directora Mercedes Leal que fue ya hecha para la formación docente para investigar qué es lo que había constatar qué es lo que había pasado en la educación superior en la formación docente a través de encuestas también hicieron encuestas a equipos directivos a docentes y a estudiantes uno de los datos interesantes que surgen de esta encuesta es que hubieron en el ámbito del sistema educativo respuestas muy rápidas en las dos semanas el 80% de las escuelas ya estaba funcionando con la nueva modalidad virtual y los hogares habían empezado con muchísimas dificultades a retomar no a retomar a iniciar este proceso de enseñanza en virtud de las indicaciones que daban los docentes pero si es cierto dice la encuesta que se perdió la dimensión colectiva que genera la escuela que se trasladó a actividades individuales aún en actividades de plataforma sincrónica prevalecía la mirada más individual y no tanto la dimensión colectiva y por supuesto el enorme esfuerzo que tuvieron que hacer los docentes para lograr esta vuelta ¿no? esta vuelta tan importante bueno la opinión de los equipos de gestión y la opinión de los formadores es que la virtualidad dificultó mucho el trabajo del aula y entonces se generaron situaciones más difíciles se tuvo que lograr esta incorporación compulsiva de la conectividad arroja como segundo gran problema el primero era la desigualdad la creciente desigualdad como segundo gran problema el tema del manejo de la conectividad de la virtualidad perdón ¿no? entonces estos temas que son notas que ya conocemos en general no hay que pero me pareció interesante porque eran encuestas elaboradas en el propio seno del ministerio al sector de educación obligatoria y al sector de la formación docente esto ¿esto qué quiere decir? que la tarea del INFO con pandemia va a requerir dos connotaciones muy particulares cuando hagamos nuestro plan que hemos empezado a hacer hay dos cosas que además de las que constituyen los elementos fundamentales del INFO para la formación inicial para la formación continua para todas las tareas de los diseños curriculares para la investigación para la tarea del sostenimiento de las instituciones las tareas de contribuir con los alumnos para todo lo que ha sido siempre el componente general del plan nacional de educación de formación docente tiene ahora dos grandes desafíos en primer lugar ¿cómo va a ser la escuela para contribuir a disminuir la desigualdad que ya en algunos casos se habla del 60% de niños pobres niños adolescentes y este niños niñas y adolescentes pobres ¿no? la formación docente va a tener que adquirir una fortaleza nueva una categoría nueva que va a ser incrementar desarrollar fortalecer la conciencia social de sus docentes porque si la escuela va a ser un elemento para disminuir la desigualdad incorporando los chicos a las escuelas incorporándolos al desarrollo de habilidades de capacidades brindándole conocimientos esenciales en cada uno de los niveles y modalidades la formación docente tiene que encargarse de que en sus contenidos y en su práctica docente se fortalezca la conciencia ciudadana solidaria vamos a tener que hacer el esfuerzo vamos a tener que encontrar cuáles van a ser esos caminos serán contenidos nuevos serán habilidades nuevas no me cabe la menor duda que será una práctica docente nueva en el campo de la práctica junto con los otros dos campos pero fundamentalmente en el campo de la práctica es donde nuestros alumnos se van a encontrar con la realidad de las escuelas asociadas pero se van a encontrar con la realidad de los chicos que están en los territorios y que habrá que hacer un enorme esfuerzo para que vuelvan para que se reincorporen para que trabajen en esta situación de pandemia donde las computadoras van a venir el ministro de educación ya ha iniciado una compra importante para los niveles obligatorios va a reforzarse la capacidad de las poblaciones fundamentalmente más desventajadas que no han podido contar con un elemento para la conectividad ya que pareciera que la conectividad va a seguir siendo y no solo por la pandemia sino porque la virtualidad se ha incorporado en nuestra vida práctica la usamos para todo y también la vamos a usar para enseñar y para aprender entonces esto es un desafío que va a marcar la evolución positiva que el Info tiene que tener frente a las nuevas demandas de la sociedad frente a este futuro incierto que nos espera pero que vamos viendo por estas encuestas y por la realidad de los docentes que están en el aula que este va a ser un camino y el camino de la búsqueda de cuáles serán efectivamente los programas las acciones las articulaciones el Ministerio de Educación ha generado un programa muy interesante que se llama Acompañar Puentes de Diálogo la finalidad que tiene que tiene justamente tender puentes con las organizaciones tender puentes con los grupos comunitarios que están trabajando en los territorios tender puentes con las iglesias con las zonas deportivas con los con los jóvenes que están en grupos solidarios para que donde haya una posibilidad de hacer inclusivo ese escenario pueda haber un alumno estudiante nuestro de los últimos años que pueda realizar prácticas en esos sectores esto hay que desarrollarlo por ahora es un propósito consecuente con el diagnóstico de lo que la pandemia le genera la formación docente y en consecuencia la necesidad de formar docente que esté en atono con la gran cantidad de niños con más desigualdad en la pobreza en los conocimientos en su condición de salud etc esto serían algo así como los grandes hitos de la formación docente pero tenemos una nueva responsabilidad el ministro de educación ha formulado su intención política de que este tiene que ser el tiempo de lograr debatir participar y lograr un gran consenso para que efectivamente se vote una ley de formación docente a mi me queda claro que si el instituto nacional de formación docente es el instituto creado para el desarrollo de las cuatro funciones que dice la propia ley la formación continua la formación inicial el asesoramiento pedagógico en las escuelas y la investigación que fue sacada de los institutos y la vamos a reponer si esas son las cuatro funciones del instituto y en eso en eso ha logrado experiencia ha logrado sostenerte ha logrado hacer cosas que permanecen en el tiempo y deben mejorarse bueno esas esos esos lineamientos esas definiciones esas decisiones esas regulaciones van a formar parte del sustento básico de la nueva ley de formación docente entonces ahí adquirimos una nueva responsabilidad no lo vamos a hacer solo lo tenemos que hacer con las universidades lo tenemos que hacer con toda institución que forme docentes y entonces esto nos obliga como instituto a estar mucho más fortalecido a generar vínculos democráticos y participativos para trabajar con los distintos con las distintas jurisdicciones con las universidades con los grupos que están interesados en la formación de docentes para ir haciendo un esquema de la ley conformando el articulado de la ley logrando el apoyo el debate la participación para que sea una ley que como la ley de educación nacional fue votada por unanimidad esta es la meta que debemos proponernos por una ley del calibre de la formación docente entonces estas 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 intenciones de perfeccionar lo que viene dado en la historia del instituto de retomar aquellas cosas que se le sacaron injustamente de asumir las nuevas problemáticas que la pandemia le genera fundamentalmente el tema de la desigualdad en el cual un elemento es también el tema de la virtualidad yo me voy a voy a ser un poquito indiscreta pero como esta es una invitación a la formación docente ayer acordamos en una reunión de trabajo con el ministro y nuestro equipo generar dos propósitos muy importantes que los institutos de formación docente vuelvan a recuperar un recurso para cada instituto para que efectivamente les permita resolver sus cosas fundamentales y además comprar un lote de computadoras que se extenderá el propio expediente que está trabajando las 500.000 que está comprando el ministro agregar y extenderlas nosotros para que pronto los institutos puedan recibir para los alumnos que no han tenido dispositivos tecnológicos la posibilidad de sumarse a una enseñanza mejor y a un mejor compromiso en su formación docente estos serían los lineamientos generales estamos a ver yo quiero decirles que hace no hace un mes todavía que hemos empezado a trabajar pero este equipo tiene fuerza tiene historia una historia respetada tiene personas muy comprometidas y tiene un ministro sensible a nuestros procedimientos y a nuestras demandas entonces estamos como quien dice sabiendo que la responsabilidad es enorme porque la verdad es que es enorme proponerse proponerse el fortalecimiento de todos los institutos sabiendo que algunos tienen más problemas que otros y los tendremos que ir viendo mejorando las normas incorporándonos yo como 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 mujer política me siento muy agradecida de poder estar en un espacio público que tiene conciencia social sobre la pobreza que considera como lo ha dicho mil veces nuestro presidente que primero vamos a resolver los problemas de los pobres me siento muy agradecida de poder estar en estos tiempos en el Info pudiendo contribuir a que los chicos que más los necesitan puedan aprender mejor porque van a estar en la escuela aún en las condiciones que la pandemia nos genera que no son las mejores por supuesto pero que vamos vamos mejorando las condiciones para cuando la pandemia ojalá no se demore mucho en irse permita una escuela que no va a ser la que teníamos de eso estoy completamente seguro pero va a ser la escuela que nosotros podamos ir mejorando todo el tiempo y si podemos cumplir nuestro principio básico de la igualdad educativa que está escrita en todas las leyes está presente en todos los discursos políticos ahora empezaremos a ver cómo se hace cómo vamos a poder hacerlo la importancia de la ley va a ser muy decisiva porque entre las cosas que va a tener que marcar la ley es que va a ser una ley con presupuesto educativo como fue la ley del INET que le aseguró una transformación de las escuelas técnicas muy significativa bueno en principio esto así como un disparador si te parece Adrián y bueno que vengan las preguntas y en las preguntas iremos ampliando Marinés muchísimas gracias está perfecto y está bien que abramos a las preguntas me parece lo más interesante para que también vos puedas explayarte con las explicaciones gracias como siempre así que bueno esperamos si alguno quiere hacer alguna pregunta como dijimos antes vía chat o levantar la mano está buena la pregunta ahí hay una te iba a decir eso la leo por las dudas que alguno no la vea sobre todo los que están en celular que es más difícil ¿hay alguna idea de cómo se va a hacer la articulación con los profesorados de las universidades? trabajo en uno de ellos dice Andrea Farré bueno en primer lugar si hay algo que tenemos que recuperar de los institutos superiores de formación docente es que son nivel superior son nivel superior y por lo tanto tenemos características respecto a la calidad de la enseñanza respecto a la mejora de las condiciones de nuestros alumnos respecto al acompañamiento de la trayectoria de los alumnos respecto a las mejores posibilidades de enseñanza en los campos de la disciplina en los campos de la formación general en los campos de la práctica tenemos que podernos sentar con todas las instituciones que tengan igual característica aunque tengan formatos institucionales por ley o por resoluciones o por acuerdos federales que sean diferentes pero aunque sean diferentes si cumplen con la forma si cumplen si tienen entre sus funciones formar docentes creo que ese es el punto que nos debe unir en una comisión de trabajo empezaremos nos comunicaremos nosotros tenemos en nuestro consejo consultivo dos representantes del SIN de las universidades empezaremos trabajando desde lo formal y luego iremos viendo los contactos con las distintas esto va a ser un trabajo de de alianzas va a ser un trabajo de acuerdos va a ser un trabajo de debates va a ser un trabajo de respeto a las institucionalidades presentes en esas mesas de debates pero tenemos que ponernos de acuerdo que la formación docente tiene que tener una característica común a todos los que otorguen títulos de docentes esto puede ser una audacia quizás planteándolo una primera etapa pero yo creo en el consenso creo soy una persona que he tenido en el Ministerio de Educación Nacional varias experiencias positivas de consenso trabajamos con con este con María María Rosa Almandó todo el proceso de las escuelas técnicas trabajamos muchas de las experiencias que fueron articulándose entre las provincias que antes no se formulaban hicimos muy activo el Consejo Federal y así tenemos que aprovechar esas experiencias para sumarnos y ampliar los horizontes con con la UNIPE con la Universidad Nacional de los Artes y con las universidades nacionales que podamos ir sumando esto 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 es un es un proceso complejísimo nadie me va a negar que yo entienda que es muy complejo pero si tenemos si tenemos ideas claras si nos sentimos todos formando parte del nivel superior del sistema educativo y en consecuencia asumir las responsabilidades que nos deviene de esa de ese nivel en el que nos toca actuar yo creo que se pueden hacer quizás no será el máximo acuerdo que podamos lograr pero tiene que ser el acuerdo para que se pueda sancionar la ley yo he estado hablando con muchas universidades tengo un diálogo con las de Mendoza que son gente bastante conocida bastante amigos y están de acuerdo en que es posible y sería deseable mejorarlo y entonces bueno empecemos a conversar empecemos a trazar los primeros los primeros esbozos de lo que va a ser esa ley este y sentémonos a conversar yo soy optimista no soy ingenua pero soy optimista Marínez ahí Hernán pregunta si se van a volver a proponer las especializaciones porque lo considera una pérdida enorme y Viviana pregunta cómo se está pensando el restablecimiento de la investigación en los institutos bueno nosotros comenzamos nuestra historia primera de las investigaciones era este formar primero hicimos una capacitación para que aquellas personas de los institutos que deseaban tener una formación en investigación pudieran efectivamente este recibirla se hizo una capacitación y luego se propuso considerando que no todas las instituciones de formación docente del país tienen quizás las condiciones necesarias para llevar adelante procesos de investigación suponiendo que los procesos tienen que tener condiciones mínimas para hacerlo y para garantizar investigaciones como corresponde entonces se formuló un concurso de proyectos entonces allí se presentaron los institutos que tenían alguna experiencia anterior porque habían conseguido horas y ya estaban haciendo investigaciones y así se fue haciendo nuestra primera directora de investigaciones fue Karina Kaplan que fue la que formuló toda esta propuesta de los concursos de las capacitaciones de la selección y durante varios años se llevó adelante esta propuesta luego se sacó la propuesta de las cuestiones institucionales de los concursos institucionales y se optó por destinar esos recursos solamente a grandes estudios nacionales que nosotros también los hicimos los estudios nacionales sin quitar la investigación así que bueno vamos a proponernos recuperar esa práctica que el Info tuvo de volver a capacitar será una cuestión a reforzar hay gente muy valiosa que nos puede ayudar a formar buenos equipos en las instituciones instituciones que seguramente tienen ya buenos equipos y tendremos una partida presupuestaria asignada para poder iniciar un proceso de concurso de proyectos para que se sustenten los mejores esta es la idea hacíamos proyectos de dos años perdón estaba silenciado pregunta Rosario si bien los institutos forman parte del nivel superior el reconocimiento de títulos y trayectorias entre institutos y universidades es muy dispar permanentemente los institutos deben justificar las cargas horarias los espacios curriculares etcétera sí bueno ese es un tema que hay que ordenar está bien formulada la pregunta porque son los temas que que se han ido dando bueno de hecho una de las cosas que no dije de la ley que lo voy a retomar porque me parece importante hacerlo es que que la ley de educación perdón la ley de formación docente generará un nuevo marco regulatorio para la docencia y que direccione políticas de estado vinculadas a la formación al trabajo docente y a la carrera docente es decir tenemos que lograr que este se se proponga una formación no solamente para los niveles iniciales y continuos sino que podamos trabajar el concepto de carrera docente atado a capacitaciones que serán básicas para esa carrera docente y a la formulación del trabajo docente que lamentablemente una de las diferencias importantísimas entre los institutos y la universidad es la conformación de cargos que tiene la universidad y la conformación de los sistemas de horas que tenemos nosotros en los institutos bueno no no es una cosa fácil de resolver pero si se puede mejorar no se puede resolver en su totalidad pero si se puede mejorar las formas como esto se pueda articular en post perdón de una un vínculo que sea virtuoso entre todas las acciones de formación docente con los puestos de trabajo y con la carrera docente marines ahí viviana dice el año pasado el programa ATR en provincia entiendo se refiere a la provincia de buenos aires fue muy potente porque pudimos diversificar lo virtual con lo presencial las narrativas son más importantes para comprender lo bimodal y la posibilidad de diversos escenarios ¿se pueden formalizar este tipo de programas y considerarlos como prácticas colaborativas? tengo un breve conocimiento por haber conversado con con Virgen de este programa no lo conozco a fondo sé que era un programa que se sustentaba con becas progresar y entonces los chicos que recibían la beca iban a la casa de los estudiantes y hacían educación presencial en esas casas y lograron una recuperación muy importante bueno allí hay un tema de recursos importantes nosotros este año vamos a vamos a permitir que las instituciones reciban recursos y que reciban como decíamos recién este computadoras para tener alumnos en mejores condiciones de estudio y de trabajo pero aún no estamos tomando decisiones tan finas estamos preparando el plan de trabajo y en ese plan de trabajo van a asumir vamos a pensar alternativas que también hay que trabajarlas luego con las direcciones de educación superior porque el plan va a estar destinado a todo el país o no o quizás en algunos casos haya actividades como esta que se hace en la provincia de Buenos Aires que es una iniciativa propia de la provincia de Buenos Aires y financiada por la provincia así que con un buen sistema de financiamiento como fueron las recas progresar como son Marinés ahí Juan Maceo te pregunta ¿se está pensando en la construcción de edificios propios para los institutos de formación docente fuera de las grandes ciudades? el tema de la infraestructura es un tema que siempre estuvo presente nosotros cuando hicimos los institutos nos habíamos cuando generamos el programa de infraestructura para los institutos de formación docente nos propusimos hacer seis por año y algunas provincias lo lograron y otras no y algunas provincias lamentablemente están funcionando en esos lugares que hicimos se hizo el estado hizo el gasto para un instituto de formación docente están funcionando oficinas públicas así que hay que hay que volver a poner el acento en esos temas pero bueno es uno de los gastos que son necesarios porque muchos de los problemas que tienen los institutos es el compartir edificios en los turnos noche despertinos o nocturnos así que este tendríamos que tener recursos no sé cómo nos va a pasar qué nos va a pasar con la pandemia y la desigualdad este por ejemplo que cosas van a ser prioritarias pero que cada provincia debería tener su buena cantidad de instituciones para la formación docente no me cabe la menor duda que es una muy buena propuesta en principio esas son las preguntas que tenemos acá disponibles marines algunas de las cuales apuntan como vos lo mencionaste a justamente algunos de los desafíos que están inscritos en la ley que vos mencionaste no es esta ley que hay que construir que va a implicar un cambio y efectivamente una transformación del sistema formador en la Argentina en el buen sentido la cooperación el diálogo la vinculación de los distintos actores que forman parte de ese sistema creo que ahí hay por los comentarios que hay en el chat hay muchas inquietudes en torno a eso que también es lógico si no hay ninguna otra pregunta yo marines te dejaría para un cierre y luego concluimos con la con la mesa te parece como no mucho gusto bueno de más está decirle que esta es mi primera salida pública que no sé hablar con este sistema de gestión virtual que me toca hacer con el enfoque no me acostumbro es la primera invitación que tengo fuera de las reuniones que hemos tenido con el equipo así que agradecerte mucho Adrián creo que esta iniciativa que vos has tenido de la semana federal ha sido muy importante los temas que se han manejado las personas invitadas me parece que es una forma de expandir el conocimiento generar los debates y producir producir decisiones para que luego desde las instituciones desde las responsabilidades de la política se puedan efectivamente llevar adelante ojalá la pandemia no sea tan dura porque te te inhibe muchas posibilidades importantes le hace mucho daño a los chicos le hace un daño enorme a los docentes los agota los pone en situaciones excepcionales realmente y y bueno pero no está en nuestras manos ver todo eso si está en nuestras manos tener una lectura clara de cuáles son los acontecimientos que genera la pandemia y poder tener decisiones de cada uno de los componentes del estado del estado nacional de las provincias de los municipios para ver cómo se van achicando todas esas problemáticas a mí la que más me preocupa insisto nuevamente es la desigualdad de los chicos porque son muy pequeños para tener semejantes niveles de desigualdad y les les interrumpe muchas posibilidades en su vida desde que tan pequeños sufran estos estas cuestiones ¿no? así que pero bueno muy agradecida muchas gracias por las preguntas este supongo que dentro de un año si volvés a hacer otra vez este una iniciativa como esta vamos a tener muchas más cosas que contarle porque le insisto hace 14 días que hemos empezado a funcionar como equipo no gracias gracias a vos por el tiempo por las palabras sabes que acá bueno la preocupación nuestra es contribuir con los institutos con el INFO con las universidades para entre todos ir construyendo de la mejor manera posible el sistema formador docente así que las puertas están abiertas